a levantar el avispero, ¿no? Empieza a levantar un poco las controversias porque decíamos, el trabajador lo siente realmente como un ataque concreto al salario del trabajador. Por eso estamos en contacto ya con Carlos Lacear, él es del Sindicato de Trabajadores Públicos Provinciales, del CITRAP, y bueno, queremos conocer su opinión al respecto de este comunicado. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, Antonella Maya, los saludamos. Buen día, Antonella Maya, ¿cómo le están? Muy bien. Un gusto de saludarla. Muy bien. Y escucharla. Bueno. Un saludo a la audiencia, por supuesto. Muchas gracias por este contacto, Carlos. Bueno, una notificación que en definitiva termina siendo una intimidación para iniciar el trámite de jubilación y que al trabajador, al menos en estos contextos, no le caen gracias. Exactamente. Y más en el contexto de un trabajador, estamos hablando de los trabajadores de la administración pública provincial y municipal de la provincia. Especialmente, vos sabés que solamente nosotros tenemos un... Con el último aumento que el gobierno provincial anunció, no llegamos todavía a los 400.000 pesos de bolsillo. Sumado a eso, tenemos solamente, de esos 400.000 pesos, tenemos solamente el 25, 30% en blanco. Entonces, ¿qué pasa? El futuro haber jubilatorio se plantea de acuerdo a los últimos 10 años de aporte en blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el compañero, trabajador público, provincial y municipal, se jubila con esos 30% de aporte. Entonces, al fijarse su futuro haber jubilatorio, la mayoría de nuestros compañeros se fija en la mínima. ¿De cuánto estamos hablando? Hoy la mínima está recién pasando los 200.000 pesos. Imagínate, no podemos vivir hoy con un salario... Hoy nuestros salarios están en la línea de la... No llegamos a la línea de la pobreza. Entonces, imagínate, ya nos vamos a la indigencia jubilándonos. ¿Cuánto suma, perdón, la cierre, cuánto suma la quincenita que dice el gobierno que... No, no, la quincenita es el negro. Está bien, pero ellos dicen que hay... No se puede sumar. Lo que sí viene haciendo el gobierno hace un tiempo atrás es como ponerle el gobierno provincial y viene poniéndole la zanahoria al burro para que el burro camine. ¿Se entiende? O sea, le viene... La última que hizo fue un decreto a través de una ley en la cual por dos años le entregaba al compañero que se jubilaba la quincenita. Le seguía pagando la quincenita. Pero al cabo de esos dos años el compañero no cobra más esa quincenita. Claro, a eso me refería. Hacíamos ahí, para hacer un estimativo, 200.000 pesos, por ejemplo, va a cobrar jubilándose. Esta quincenita que dos años dice... Pensé que no son cinco años los que... No, no, no. Eran cinco, después se vino a tres y después a dos. O sea, después de iniciar el trámite durante... Pero esto fue ya hace tres años atrás. Ya no existe eso ya. Y hoy que estuviéramos... Y hoy no tenemos ninguno... O sea, el gobierno sale hoy nuevamente. Hace rato que el gobierno está insistiendo en que se jubilen los más de 3.000 compañeros. Compañeros que no se quieren jubilar, no porque no quieran descansar sus últimos años, tratar de, qué sé yo, pasarlo más tranquilo. Lo que pasa es que no se quiere jubilar porque no puede, porque es condenarlo directamente a la inigencia absoluta. Ese es el tema. Esa es la cuestión. ¿Me entiendes? O sea, no hay... No es porque el compañero no quiera. No, no, no. Hay compañeros que... A lo mejor habrá compañeros que tuvieron la posibilidad de poder hoy vivir de otra cuestión, pero si vos tenés que hoy comer, o sea, alimentarte, vestirte, salud, con 200.000 pesos, es imposible. En realidad, el gobierno, este, Carlos, estamos charlando con Carlos Lacear, titular del CITRAP. El gobierno dice que, lo decía también Carlos Medida, van a seguir percibiendo, o va a haber un acompañamiento, dicen ellos, previsional a los que se jubilan. Todavía no hay nada que... Por eso, ese es otro tema. La falta de diálogo. La falta de poner sobre la mesa las cuestiones que hacen a los trabajadores públicos. El gobierno sale a anunciar, pero no sale a... Bueno, es decir, bueno, chicos, sí, está bien. Conocemos de la situación, pero vamos a... Pero no queremos una... Algo como para decir, como te decía recién, ponerle la zanahoria al bullro, para que el bullro camine y siga caminando. Pero se termina la zanahoria y el bullro no va a caminar más. O sea, vamos a ir en la misma. O sea, tratémoslo de buscar para que estos últimos años de vida de nuestros compañeros la puedan pasar un poco más... mejor, por decirlo de alguna forma. Lo que acá tendría que existir, maya chica, es una ley, es una ley, es algo que le permita a aquellos compañeros próximos 10 años que les falten para jubilarse, el blanqueo de la totalidad de sus haberes para que se puedan jubilar mejor. ¿Me entiendes? Ese es un plante proyecto de ley que estamos trabajando para presentarlo en la legislatura, si Dios quiere, en los próximos días, ¿no? Vamos a presentarlo, por supuesto, a la Cámara de Diputados, por supuesto, al gobernador, al gobernador de la Cámara de Diputados, al oficialismo, que es mayoritario, pero tenemos que empezar a buscarle la vuelta para que nuestros compañeros trabajadores tengan un mejor pasado, un mejor pasado a la parte previsional, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, es un desastre. Esta es la situación, ¿no? Ahora, ¿cómo van a...? No hay diálogo, no hay consensos. Lamentablemente, venimos de tomar decisiones que, lamentablemente, afectan directamente a los trabajadores, ¿no? Esta es la realidad. ¿Cómo van a hacer, Carlos? Porque, según lo que nos contaba el subsecretario Medina hace un ratito, bueno, es una notificación, pero palabras más, palabras menos, días más, días menos, es una intimación para poder iniciar el trámite de jubilación. Nosotros a los compañeros no lo le vamos, lo vamos a... Estamos con nuestro asesoramiento legal, vamos a plantear... Acá, porque nosotros nos jubilamos a través de la ANSES, no nos jubilamos a través... La provincia no tiene caja jubilatoria. Entonces, vamos a ver ese tema, hasta qué grado la provincia tiene la autoridad como para obligarnos a jubilar. ¿Se entiende? Porque nuestros aportes van a la ANSES. Entonces, está bien, el gobierno tendrá sus razones, pero nosotros yo creo que las razones nuestras son mucho más... O sea, hasta que no haya una... A ver, una propuesta clara de parte del gobierno de cómo podemos atenuar la situación que va a generar ante estos compañeros... Ya generó, o sea, ya se generó eso, ya los compañeros que se han jubilado para atrás están en esta situación. Queremos ver cómo podemos menguar la situación para adelante. La CER, ¿tuvieron posibilidad de... Perdón, ¿tuvieron posibilidad ya de hablar con algunos de los afiliados del CITRAP? Perdón, decía... Medina, Medina, por supuesto, es un instrumento del gobierno de la provincia. Él sigue órdenes del gobierno de la provincia, del gobernador. Nosotros, los trabajadores, no tenemos... Se tendría que haber hecho un consenso con las organizaciones para plantear esta situación. Pero saben que no pueden ir a una mesa porque, ¿qué van a proponer? ¿Me entiendes? Acá hay una realidad y que no se la está viendo. Acá se está viendo una cuestión de caja, pero no de la situación donde lo vamos a poner al trabajador a partir de que se jubilen. Ese es el tema. La CER, le pregunto, hay algunos también trabajadores que seguramente no serán todos ni serán la mayoría o en la mayoría de los gremios o donde están afiliados que dice que, bueno, esperaban esta propuesta de los sindicatos antes, ¿no? que hay un reclamo a la política salarial del gobierno provincial hace tiempo. Está bien, May. Este tema lo venimos diciendo desde hace rato. Hace rato y los compañeros trabajadores lo saben y saben perfectamente los trabajadores que esta situación no haya... Porque cada uno, cada cual de estos compañeros tiene algún pariente que se jubiló por la administración pública y saben de la situación. Y desde nuestra organización gremial lo hemos venido siempre poniendo en el... Es más, hemos casi ocho pedidos de audiencia desde que este gobierno asumió para plantear estas cuestiones no solamente el tema blanqueo sino el tema de salario el tema de la obra social el tema de la carrera administrativa pero lamentablemente no hay esa decisión política de este gobierno de poder abrir este diálogo con respecto a esta cuestión. O sea, dice que no es extemporáneo el reclamo de los gremios eso es por ahí lo que dicen los empleados, ¿no? Que es extemporáneo. Lamentablemente hoy la mayoría de los gremios vamos a ser honestos es mirando para otro lado miran los intereses del patrón y no miran los intereses de los trabajadores de sus representantes. Usted dice que el CITRAP sí lo reclamó. No hay también el compromiso de los propios trabajadores de los propios trabajadores exigiendo a sus organizaciones gremiales que se pongan al frente de esta situación y lamentablemente vamos a seguir esta conversación meses más y vamos a seguir la misma. Finalmente también hay una pata importante que son los trabajadores ¿me entiendes? Esto ya nos pasó cuando fue el tema de los retiros voluntarios. Todo el mundo se embanderó en los cantos de sirena de lo que era y después a los meses se quedaron sin un mango y todos desfinanciados y en la calle esos compañeros lo pasó y muchos compañeros no tienen que analizar la cuestión ver bien porque desde su trabajo desde su jubilación depende su futuro y hasta no estamos viviendo el día a día en el momento en minuto a minuto pero no estamos pensando en nuestro futuro. ¿Hay alguna intención este Lasear de por ahí hacer algún frente gremial con los otros gremios que representan la administración pública? Lo vuelvo a repetir siempre hemos sido respetuosos siempre hemos creído que de la unidad tenemos que prevalecer esa unidad para defender los intereses de los trabajadores pero vuelvo a repetir y niego cargo de lo que digo acá hay una mayoría de dirigentes compañeros que son representantes de los trabajadores públicos que están mirando por otro lado no están mirando para defender los intereses de los trabajadores acá se están mirando para defender los intereses del patrón y lamentablemente a la vista está cuando defendemos los intereses del patrón los intereses de los trabajadores quedan alejados lamentablemente esta es la realidad y esto no es desde ahora esto es desde siempre Carlos Lacear aumento tras aumento aumento tras aumento y la mayoría es negro y esta es la situación que se desencadena hoy Carlos Lacear titular de Citrap gracias gracias a ustedes que tengan buen día chico